El partido Vamos se inscribió por primera vez para las elecciones nacionales anteriores, somos un partido provincial que estamos para diputados y diputadas para la Asamblea Legislativa. Somos un partido que nos planteamos desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque integral de derechos humanos que implica poner el bienestar colectivo y las personas al centro, una amplia gama de derechos humanos incluyendo derechos laborales, ambientales, ¿verdad? Mi nombre es Margarita Salas, yo soy candidata al primer lugar por la provincia de San José, soy psicóloga, comunicadora, tengo una maestría en administración pública de la Universidad de Harvard, soy activista social, he trabajado mucho en materia de derechos humanos de las mujeres y también de población LGBTQ. En estos momentos parte de los planteamientos que nosotros hacemos tienen que ver con poder tener un estado social de derecho que atiende a la población con servicios de calidad, porque sentimos que cada vez se han ido deteriorando un poco esos servicios y que no sacrifica materia de derechos humanos ni ambientales para poder generar bienestar económico. Así es, ella es Margarita Salas, fundadora del partido Vamos, y quien ocupa el primer lugar por la provincia de San José para llegar a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa. La activista social es la segunda vez que se postula para el puesto y espera que en esta ocasión logre los votos necesarios para ser diputada. Ella representa a un partido provincial, por lo que realiza constantes giras para darse a conocer. No estamos presentes en los debates presidenciales, pero nos parece que es una ventaja ser un partido para la Asamblea Legislativa, porque alguna de la gente que sí tienen partidos que van por la presidencia, a veces usted ve a esos diputados o diputadas más preocupadas por qué necesita el Ejecutivo, por cómo ponerse al Ejecutivo, por cómo hacerle favores al Ejecutivo. Y en el caso nuestro, Vamos es un partido centrado en la agenda que le estamos planteando. Nosotros le decimos al electorado, nuestro compromiso es con usted, con usted y con los temas con los que nos estamos comprometiendo, y esa es nuestra única preocupación. Desde nuestra óptica, los partidos políticos no somos un fin en sí mismo, somos una herramienta para generar bienestar para la población por medio de una serie de proyectos que pueden ver, por ejemplo, en nuestro plan. Pueden entrar a nuestro sitio web www.vamos.cr, ahí está nuestro plan legislativo y nuestra propuesta de proyectos. Para salas hay muchos proyectos en los cuales se tienen que trabajar. Aquí destacó tres. Yo pienso que uno de los proyectos más importantes tiene que ver con una promotora rural. Nos parece que es fundamental crear una promotora rural hospedada en el INDER, que pueda facilitar la conexión. Hay muchos servicios y productos que se generan en las zonas rurales del país, pero no hay suficiente densidad de población para vendérsela. Y entonces nos parece fundamental tener este papel. Entonces una promotora rural es uno de los temas centrales. Mejorar la conectividad fuera de San José. Nos parece que es indispensable que esos fondos de FONATEL puedan desplegarse y pueda generarse conectividad, porque eso permitiría fuentes de empleo fuera de San José. Y otro de los temas que nos parece centrales es el tema de Banca para el Desarrollo. En estos momentos hay muchos recursos de Banca para el Desarrollo parqueados, que no le están llegando a emprendimientos y a pequeñas empresas que los necesitan para desarrollarse. Entonces esos son algunos de los proyectos que estamos planteando que nos parecen relevantes además para las zonas rurales. Margarita Salas espera que con el apoyo de la población en las próximas elecciones del 6 de febrero llegue al plenario legislativo.